¿Qué oportunidades tenemos para cumplir nuestros sueños? ¿Qué oportunidades realmente tenemos? ¿Te gustaría viajar así con toda tu familia en un avión? Sí. ¿O no? Sí. A ver, andá la terminal ahorita. Se están matando por entrar a las flotes habiendo aviones. ¿Tú crees que esa gente no quisiera viajar en avión? Y ahora había habido bloqueo todavía. ¿Sí o no? Yo no sabía, la verdad. Gracias a esta empresa he aprendido a no ver tele. En noviembre del año pasado hemos botado la tele y hemos dicho no vamos a ver. Estamos cumpliendo un poquito más de un año. ¿Y sabes qué me he dado cuenta? Que no afecta a mi vida el no ver tele. ¿Se entiende? A ver, haz la prueba. Una semanita, a ver, no veas esas chapinoticias que te estresan. ¿Porque te estresan o no? Sí. Ni siquiera vas a viajar tú y ya te has estresado por la noticia que hay bloqueo. ¿Sí o no? Sí. Indirectamente afecta tu vida. Es por eso que nosotros tenemos que aprender a tomar las oportunidades. Y si hacemos un análisis real, lo que nos lleva a hacer es que tenemos que estudiar si queremos ganar mucho dinero. Pero para ganar mucho dinero, sí tenemos que estudiar y miren, esto es la vida de un empleado. Para ser empleado, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar. Mi suerte ha sido que yo ya no he hecho inicial dos años, solo he hecho el kinder. Mis sobrinos están haciendo pre-kinder más. Obligado. ¿Sí o no? Sí. Entonces ahí ya se han ido dos años. Seis años de primaria más seis años de secundaria, catorce años de nuestra vida en los colegios. Que nos llevan a ser empleados. Mucha gente termina la universidad, pero también hay bastante gente que no la termina. Pero yo quería, pero la economía no la ha podido. ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Miren, esto yo he sacado esta foto así borrosa de un chapicanal. Por eso está así, discúlpenme. No es una foto montada, no se inventa. Por eso es una foto original. Bueno, dos fotos originales. Sí, porque tenemos que preguntarnos. Después de estudiar catorce años, la gente encuentra empleo. Bueno, lastimosamente no, pero ¿qué dicen nuestras autoridades? Esta es una entrevista a esta exautoridad. No creo que se haya quedado, porque siempre es rota. ¿No ve? El periodista le está preguntando cuántos profesionales Bolivia saca al año en las distintas universidades. Y él responde, y aquí lo aclara el canal. Miren, él dice que cada año se gradúan 170 mil nuevos profesionales aquí en Bolivia. Te está hablando de todas las universidades, fiscales y privadas. Y el mismo periodista, así como nosotros, se asombra, pues. Y dice, y toditos consiguen empleo. Y él responde, los nuevos profesionales, la mayoría no logra conseguir empleo. ¿Esto será cierto? ¿Sí o no? A ver, ponte a pensar. Si 170 mil cada año, la empresa privada o pública, cada año está capacitada para contratar a 170 mil nuevos licenciados, posible. Tuviera que abrirse 10 bancos por año, otras empresas igual. ¿Se imaginan? Entonces, esto es verdad. Yo me he asustado cuando he visto esta información y por eso es que le he sacado foto. En cuanto he visto la noticia, chata, chata, foto. Me va a servir. Eso es lo que dice. Y me está sirviendo, ¿sí o no? Porque si yo solamente te pongo letras, me vas a decir, puede ser verdad o puede ser mentira. Pero esto lo hace más creíble, ¿sí o no? Ahora, mucha gente, en especial los jóvenes a los 20 años, ¿qué hacen? Sueñan con ser ricos, con comerse el mundo. Voy a día, ahora sí, ya no tengo un colegio, ya he terminado la universidad, ahora sí. Y llegado el momento, son competencia. ¿Sí o no? Son competencia, ¿por qué? En especial en las damas se nota esto. Porque amiguitas desde kinder salen bachiller a la misma universidad, la misma casera, todo, juntan las mejores amigas. Terminan la casera, las mismas van a la misma fuente laboral a pedir trabajo. Y no se están dando cuenta que ya son competencia. Si solo hay un puesto y han ido dos amigas, el empresario, ¿quién va a gastar? ¿A la mejor? Facilita, se responde eso. Aquí hay dos licenciadas de San Simón. ¿Sí? Necesito dos contadoras. ¿Cuánto sería tu pretensión salarial? ¿Cuánto quisieras ganar? Ya eres licenciada en contabilidad. ¿Cuánto quisieras ganar? Como licenciada, ¿cuánto? Salario mínimo. ¿Usted? ¿Cuánto? Dame una cifra. Tres mil quinientos como licenciada. Yo como empresario, ¿qué me conviene a mí? ¿Se entiende? Pero ella tiene guaguita, tiene más necesidades, vive lejos. No me interesa. A mí lo que me interesa, ¿cuánto le voy a pagar? Si las dos han ingresado de la misma universidad y no se ven las notas, se ve el título. ¿Sí o no? Lo que manda ahí, hoy en día, en la hoja del currículum vitae, en tu hoja de vida, si tú quieres llamarlo así, ya es un requisito indispensable poner pretensión salarial. ¿Qué tal? Ahora, si se han sentado juntas y mira, mira, un hijo de tres mil está poniendo, yo dos mil quinientos le pondré. ¿Sí o no? Si necesito el trabajo, no soy tonto. Eso voy a hacer. Eso está pasando. Entonces, eso es lo que pasa también con los jóvenes y con todos nosotros que vamos a buscar trabajo. ¿Ya? Ahora, ¿qué tal si consiguen el trabajo? ¿Cómo vive un empleado? A ver, haremos un análisis. Un empleado normalmente trabaja ocho horas diarias o más. ¿Es verdad o falso? ¿Verdad? Andate a la cancha. Al lado de mi oficina hay una tienda de calzados. Yo llego a esa tienda y ya está abierta. Mi sistema de formación se cierra a ocho y media de la noche. Nosotros nos vamos ocho y media de la noche y la tienda sigue abierta. Al dueño ni le conozco. Pero las chicas siempre están ahí. Es más, no les cierran a la hora de almorzar. ¿Qué pasa? Están ahí adentro comiendo. Por eso yo les digo, ayúdenme. A ver, haremos un análisis real. No nos mintamos. ¿Para qué nos vamos a mentir? Entonces, ¿verdad? Sí o no. Ahora, ¿el ingreso? ¿Cómo es? Es fijo. Dos quinientos. Dos quinientos te voy a pagar. Pero el domingo me viene. No importa. Dos quinientos. Si quieres, demandame. Y si me demandas, chao. No hay lío. No se preocupe, señor. Vaya a ser. La demanda, ¿qué tiempo va a durar? Y aunque no lo crean, en el COVID ha habido mucho de eso. Ha habido mucho de los alquileres nomás. Alquileres han dicho medio alquiler. La ley ha dicho alquiler. Yo tenía una oficina aquí en Las Loca, Gabrera y San Martín. En el cuarto piso. ¿Ya? ¿Qué ha pasado? He ido después del COVID. Y le he dicho, disculpe, ¿cómo vamos a hacer el alquiler? Porque el gobierno ha dicho 50%. Y me he dicho, a mí el gobierno no me lo va a pagar el banco. Usted me ha alquilado y usted me paga todo. Pero el gobierno ha dicho, pero no se preocupe. Procéseme. Pero mientras tanto, usted no toca sus cosas. ¿Cuánto es? De bajar su caserito. Tengo que pagarle lo que debería pagarle. Y decir, sí, me ha dejado sacar mis computadores, mi escritor y todo eso. ¿Se entiende? Entonces, queridos amigos. Si el dueño de la empresa, la empresa o cualquier persona te contrata, no te va a aumentar diez pesitos más. Es por eso que los empleados buscan dos trabajos o más. Un análisis real de los profesores. ¿Tus profesores? ¿En la mañana fiscal? ¿En la tarde? ¿En la tarde? Particular. Y disculpe, usted es del colegio. Sí, señor, he venido al aniversario. Un favorcito, me dice. Y yo le digo, dígame. Le ves a aquel caballerito, me dice. ¿A cuál alcanocito? Sí, 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 a él. Sí, ¿qué ha pasado? Le digo yo, ¿no? Y me dice, él es profesor de primaria. ¿Usted cree que ese viejito tiene paciencia para educar a 40 alumnos? Me ha dicho. No, es imposible a esa edad. Entonces, por favor, yo no soy un mal colega. Pero jubílenlo, pues. Y yo me he dado cuenta. Como yo ya hacía de XN, casi le voy a sacar foto. ¿Se entiende? ¿Por qué no se jubilaba el profesor? Porque la jubilación es más bajo. ¿Se entiende? Y el profesor joven sí estaba se negando. Porque dice que a todos sus alumnos les hace pasar de curso. Sepan leer o no sepan leer. Y el profesor joven tiene que luchárselas con ellos. ¿Ya están aprobados? ¿Sí o no? Entonces, es por eso que... Ahora, ¿cómo camina un empleado? ¿En qué se transporta? Mira, con barbijo, sin barbijo, con COVID, sin COVID. Igualito tiene que ir ahí. ¿Por qué? Porque sus ingresos son fijos y son bajos. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué tal si el trabajador ha aguantado 30, 40 años y dice que se va a jubilar? ¿Cómo viven nuestros ancianos? A ver, haremos un analizaje. Tú salí y vas a ver alto anciano. Ahora, yo te pregunto, ¿será que ese anciano ha sido flojo? Lo dudo mucho. Si más bien nuestros abuelitos eran más trabajadores que nosotros o que nuestros patás. Sin menospreciarlos, obviamente. Pero no han tenido las mismas oportunidades. No han entendido lo que es la vida de un empleado. Ahora, yo te pregunto, ¿así quieres llegar a tu vejez? Yo digo, no, 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 por favor, tengo que salir de aquí. Pero la mayoría no quiere salir de ahí. No quiere entender. Yo te invito, si tú has llegado por primera vez aquí, analiza tu vida. Tal vez esto puede ser tu futuro. Yo, la verdad, no quisiera que lleguen así. Ahora, ¿a esta vida se la conoce como la casera? Desatas. ¿Por qué casera le da? Es como el satoncito. Hace circular así, la ruedita. Hay que trabajar por dinero. Para pagar las deudas. Hasta quedar sin dinero. Entonces, toca trabajar de nuevo. Y ahí, los 10, 20, 30, 40, 50 años. Hasta que las fuerzas ya no den. ¿Eso quieren? No, 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 ¿eh? Yo he hecho un análisis, he hecho, no, ya, no, no quiero esto, por favorcita. ¿Sí? Porque, miren, la palabra empleado. ¿De qué verbo viene? ¿De qué verbo viene? Emplear. ¿No ves? Ar, er, ir, or, ur, ¿no ves? ¿Sí o no? Sí. Ahora busquen un sinónimo. De emplear. Un sinónimo. No 10. Unito busquen. De emplear. Usar. Entonces, ¿qué sería, qué significaría empleado? Hijo de. ¿Sí o no? Sí. Yo empleo la escoba para base. Yo uso la escoba para base. Yo uso personas para lograr lo que yo quiero. Yo empleo personas para que mi negocio crezca. ¿Sí o no? Sí. Es un análisis duro, pero es real. ¿Sí? Es por eso que yo te invito a que razonemos, pensemos, analicemos bien nuestra vida. Si hacemos, siempre vamos a querer cambiar. Y para cambiar, hay que cambiar bien, ¿sí o no? Sí. Entonces, mejor, en vez de ser empleado, pues prefiero ser empresario. Y no cualquier empresario. Mejor ser un empresario de XL. ¿Qué hay que hacer? ¿A quién hay que matar? No. No. Nosotros también estudiamos. Pero no estudiamos ya lo que no nos sirve. ¿Sí? Lo que no nos sirve. Hay algunas materias, si tú te das cuenta, si haces un análisis real, lo que has llevado en la escuela, en el colegio, la mayor parte de esas cosas no te ha servido en tu vida. La mayor parte, no todo, obviamente. Si has llegado a la universidad, te ha servido trigonometría, ¿sí? Si eres arquitecto o arquitecta, te ha servido cálculo, te ha servido muchas cosas. Pero, ¿qué estudiamos aquí? Lo que es para la vida real. Estudiamos liderazgo. Nos enseñan a hacer mapa de sueños. En mi vida me habían hablado de un mapa de sueños. ¿Qué es mapa de sueños? A ver, un mapa de sueños. O sea, hay que trazar nuestros sueños. Y después nos enseñan, ¿sí? A cumplir nuestros sueños. ¡Wow! Aprendemos a hacer inversiones. Aprendemos lo básico, los seis módulos de XN. El plan IOC, que había sido una ganancia tremenda. Aquí sí que es plata. ¿Sí o no? Bueno, inviertes 5.700 y tienes derecho a ganar toda tu vida dinero por gente que se inscriba con lo mismo que vos, por la misma inversión. Y si eso se duplica, se duplica, se duplica, es increíble. Creo que tengo una foto más atrás de un IOC. Y tenemos, obviamente, miren, ¿será que nosotros aprendemos o estudiamos algo en el área espiritual? Sí. Sí. Hasta nos enseñan a ser mejor persona. Yo en DXN he aprendido a leer la Biblia. ¿En serio? Antes no, ni siquiera quería saber de la Biblia. Yo he estudiado en un colegio católico. Yo le veía a la monjita y escapaba. Y ya, pues ya me conocía a J.B. Benk. Ya, primer asiento. ¿Cuál último? Pero aquí me da ganas. Porque estoy entendiendo lo que es la vida. No solamente es dinero aquí. Y muchas cosas más. Relaciones humanas, ventas, área espiritual, educación financiera. Hay que tener una mentalidad. Les digo, esto me encanta. ¿Sí? Aprendemos a estudiar negocios de este siglo. Y muchas cosas más. Ustedes saben, queridos socios. Los nuevos tal vez. ¿Será? ¿Es verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué estudiamos? Para ser empresarios en redes de mercado. Y lo lindo de esto es que aquí no nos ponen un horario fijo. Aquí el horario es flexible. Por eso siempre nosotros están con sus deditos así. ¿Sí o no? Sí. Aquí tú pones tu horario. Si tú tienes algún trabajo, querido amigo, en tu horario libre puedes hacer este negocio. Ahora, hay muchas personas que ya han dejado sus trabajos. Y lo hacen todo el día. Es depende de cada uno. Pero también esto es contraproducente. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos flojos aquí. ¿Miren las sillas vacías? ¿Sí o no? Ellos no han venido a estudiar hoy día. ¿Qué estarán haciendo? ¿Estarán pateando pelota? ¿Estarán con su tóxica en el cine? ¿O estarán vendiendo? No sé. ¿Qué estarán haciendo? Ellos lo están viendo del lado negativo según mi punto de vista. Porque lo mejor había sido educarse. ¿Sí? Ahora, ¿será que nosotros viajamos? ¿Dónde queremos? A ver, pregúntale. Ahorita están de vacaciones muchos. ¿Sí o no? En especial los maestros. Pregúntale dónde están yendo de viaje. A su pueblo, a Punata, Clisa. ¿Algunos ni van viajar? Sí. ¿Sí o no? Sí. Mientras aquí DXN, por lo menos una vez al año, un viaje internacional. ¿Qué tal? Ahora miren esta foto. Miren, miren. Tantos bolivianitos. ¿Dónde estarán? Malasia. Esto es en la puerta de la empresa de DXN en Malasia. Aquí muchos se van a reconocer, ¿no? A ver, por ahí está. Porque de tu face he sacado. ¿Ah? Si tú sigues y sigues, ¿qué vas a llegar a ser? Vas a ser un grande profesional. Y ya no te van a pedir tu currículum vitae. Eso es lo que me encanta a mí. Y ya no te van a decir, ¿cuánto quieres ganar aquí? Ah, ahora dos milsito le pondré. No. Aquí vas a ganar lo que mereces. De acuerdo a tu educación. De acuerdo a tu trabajo. De acuerdo. ¿Cuánto de tiempo estás haciendo esto? ¿Cuántas horas? A eso me refiero. No a años. ¿Sí? Y ahí está tu bono. Mensual. ¡Guau! Ahí está del IOC. ¿Le conocen a este caballero? ¡Sí! Obvio. Mi patrocinador es. Él es el que me ha dado código. Él es el que me ha mostrado esta oportunidad junto a su esposa. ¿Sí? Y mira este bono. ¿Cuánto siempre es? A ver. 112 mil. El otro ya son monedas. ¿Sí o no? Sí. A tres mil bolivianos. Ahora si eres profesional, a lo mucho te están pagando cinco mil. Siete mil. Ponle el mejor de los casos. Siete mil por doce meses que tiene el año. Más facilito, cinco mil. Más fácil de la matemática. Cinco mil por doce son sesenta mil bolivianos. Que tú llegarías a ganar en un año. Mi patrocinador lo gana en un mes. ¿Sí o no? No, yo quiero ser empresario. Sí o sí. No hay otra. Basta de recibir moneditas. ¿No ves? Ahora, ¿cómo hacer este negocio? Sencillo. Inscríbete. Eso es el inicio. ¿Sí o no? ¿Quiénes ya tienen código? Levanten la mano. Listo. Felicidades. El resto, háganlo. No lo piensen dos veces. ¿Sí? Pero, ¿ahora cómo funciona? Sencillo. Cuando tú ya eres miembro de XN, tienes que venir a volverte profesional en sedes de mercadeo. Tienes que venir a pasar clases. Esas clases te van a enseñar a cómo crecer, cómo hablar, para qué sirve el producto. No te van a enseñar a hacer batidos, por si acaso. Estoy aclarando. No te han traído a que tú seas un vendedor de café. ¿Sí? Esta empresa te paga por tu consumo y por el consumo de personas que tú traigas. ¿Sí? Esas pa... Aquí está. Estos paquetes que tú ves, cada uno tiene diferentes puntitos. Esos puntitos se suman de vos, de todas tus compras y de las compras de la gente que tú has traído. ¿Se entiende? ¿Sí? Cuando tú llegues a 1800 o 1900 puntos, la empresa te va a dar el primer rango. Te va a llamar, hey, José, ven, trae tu cabeza. Ya eres líder de la compañía. Ya eres agente estrella. Te van a dar una certificación internacional. Si tu profesión actual no te permite trabajar en otro país con tu misma profesión. Yo me he dado cuenta. Yo me he dado cuenta. Esto yo no lo entendía. Pero me he dado cuenta, ¿sabes qué? Cuando yo trabajaba en la aviación, aquí afuera mi cusículo en aeronáutico no sirve, mana, sí. No, no puedo hacer nada aquí afuera. O sea, ese conocimiento aeronáutico no sirve aquí afuera. Lo mismo pasa con las profesiones. En otro país no podemos hacerlo. Mientras aquí sí, en DXN sí se puede. Y ahí está. Cuando tú llegues a ser agente estrella, la empresa te va a pagar un 25%. Y obviamente tu bonificación ya va a ser de 1.000 al 3.000 bolivianos o más. ¿Será que vale la pena? Sin jefe, sin horarios, depende de vos, el tiempo que tú quieras y ya está. Ahora, si eso te parece poquito, pues vamos por más. Pero esto es lo que más me encanta. Porque a partir de ahí, para que tú subas de Zango, tienes que ayudar a la gente. Ayudas a uno, ayudas a dos, ayudas a tres. La empresa te va a llamar, hola José, ya eres Rubí, te va a dar otra certificación. Para que no cargues tu certificado, te va a dar un broche, un pincito que tú te puedes poner aquí y la gente te va a reconocer como estrella Rubí. Y una estrella Rubí, ¿sí? ¿Cuánto genera? Más de los 2.000. ¿Estaría bien o no? Sí. Claro que sí, sin jefe, sin horarios. Ahí está la cosa. Queridos socios, no solamente es vender. Vender, yo siempre digo, cuando he aprendido a vender, la verdad a mí no me faltan monedas. Pero yo no he entrado al XN por monedas. Yo he entrado por billetes. Si tú quieres billetes, ayuda a la gente. Mostrarles la oportunidad y tu bonificación va a seguir y seguir subiendo. Sí, sáquenle foto. Claro, para eso he venido, ¿no ves? Para que sirva. El zango más codiciado. Todos quieren llegar a ser diamante. ¿Pero por qué? Por tomar café gratis. No, por la plata. Sí. Un diamante ya genera 37%. Y eso quiere decir que es más de 5.000 bolivianos. ¿Qué tal? Ya estamos duplicando el salario mínimo, ¿sí o no? Sí. Ya está. A ver, si hacemos un análisis ahí afuera, como empleado de cualquier rubro, ¿cuánto te pueden ofrecer? 2.000, el mínimo. A ver, si eres licenciado o ingeniero, 5.000. Si es de 100 has egresado, te van a seguir pagando el salario mínimo. Pero con años de experiencia, 3, 5 años de experiencia, de 100 vas a tocar los 5.000. Mientras aquí, ¿en qué tiempo puedes llegar a ser diamante? Cuando tú le pones la fecha, tú dices, ya, don Jimmy, le he entendido, quiero volverme a este año. Tengo este año, 12 meses. Enero, hasta diciendo yo quiero ser mi diamante. Te enseñamos cómo. Y tú dices, no, mucho tiempo es. 6 meses yo quiero. Listo. Te enseñamos cómo. No, yo quiero 3 meses. Venga, entre tu cabeza. Y yo sé. Listo. Te enseñamos cómo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, tú decides. Sí, tú decides. Pues a mí me... ¿Y ahora cuándo? Agente estrella en 2 meses y medio. Estrella rubia en 1 año. Diamante en 2 años y medio. He tardado. He sido uno de los más tardones. Pero lo he logrado. En 2 años y medio. ¿Está bien o no? Está bien. Ahora, ¿tú qué tiempo le vas a dar? Tú decides. Ahora es más fácil. Antes tenías que volantear. Tenías que explicar. Así te sirve el ganodermo. Así te va a servir así. Ahora, dame una batida. Para mí, Frappuccino, viene otra gente de tu bandeja. 1, 2, 3. ¿Cuánto debo? 50. ¿Siempre están pagados? ¿Sí o no? Así está hoy en día. Ahora, con los nuevos productos. Mermelada. ¿Han probado la mermelada? Sí. ¿Cómo no van a probar la mermelada? A ver, está tu pancito, echa de mermeladita. De eso te pagan. ¿Se entiende? Es más fácil. Y algo que me encanta. Yo digo, el doctor Lin ha debido ser cochalo. En serio, sus ascendentes han debido ser cochalo. Porque el cochalo en todo lado es conocido por pedir yapa. Y a los diamantes les da yapa el doctor Lin. Aquí está. Aparte de este 37%, hay otros bonos. El que más me encanta es el chiquitito. El poquitito. ¿Por qué el poquitito? Porque es de las ventas mundiales. ¿Cómo es esto? A ver. ADXN a nivel mundial ha entrado 10 millones de dólares en ventas en diciembre. El doctor Lin le dice al contador. Sepárame el 2%. ¿Sí? 2%. Digamos 20 millones. ¿Sí? Este es 20 millones le vas a regalar. ¿A quién? A los diamantes. ¡Wow! ¿Qué tal? Excelente. Y ese bono hace que, miren, del consumo de ella a mí me paga. Del consumo de ella, a mí me paga. Del consumo de mi amigo, a mí me paga. Del consumo de Perú, a mí me paga. Del consumo de Estados Unidos, a mí me paga. Por lo tanto, no somos competencia. Somos familia. Porque entre todos nos ayudamos a seguir creciendo. Tú creces más, generas más bonos, hay más ventas, hay más movimientos de producto. A mí me paga. Entonces, ¿me conviene ayudarte? Obvio. Eso es lo que yo le entiendo de esto. Por eso me encanta a mí. ¿A vos te encanta? Sí. Eso.